¿Qué es la educación para todos? ¿Qué es la educación para todos? El mensaje es fundamental para las niñas, así como propiciar ambientes que permitan el desarrollo de habilidades de liderazgo. En los colegios femeninos de Spain, las áreas de humanidades tienen un despliegue muy especial, así como la parte del lenguaje y la posibilidad de desarrollar competencias multilingües que son favorables en un ambiente femenino. La educación en general siempre cerrará brechas y permitirá el desarrollo integral del ser humano. Impulsar la educación en las niñas en un ambiente en el que se les permita desarrollar con fluidez sus fortalezas y trabajar de manera puntual en las oportunidades de mejora evidencia un avance. Especialmente que en sus estudios de educación superior no se vean relegadas en fortalezas que el género opuesto tienen afianzadas, sino que se sientan al mismo nivel de los demás. Incluso, el liderazgo para las niñas es una gran oportunidad de promover sus ideas con facilidad, de interactuar con los demás, ganar en seguridad y confianza en sus procesos de aprendizaje. Principalmente, entender que entre todos podemos construir en conjunto y sentirse siempre a nivel para trabajar en equipo y de manera fluida con otros.